Vamos a observar Estamos en el restaurante El Campero Vamos a ver el Campero Aquí está la yola, miren Ella dice que ordenó una pizza solo para ella Dice que tiene mucha hambre Miren cuantos turistas, cuantos turistas hay aquí De distintos lugares, vienen de... Hay chinos también, hay japoneses Hay holandeses ¿Cuántos pasitos hay aquí? ¿Cuántos pasitos hay aquí? Cuatro Cuatro con el nene Cuatro con el nene